Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas todas a un edición más de Dios por la de las tres. Gracias a toda la gente que nos hace favor de escucharnos a través de XCBA 91.7 de Frecuencia Modulada, como lo venimos haciendo durante ya 20 años, en radio, gracias a Dios, en la XCBA, en la XCBA con gente que ha estado durante también mucha historia de que XCBA ha estado compartida con la carrera de Óscar Cantón. Si merezcas mayor presentación, ya lo escucharon, estuvo ahorita aquí mismo en XCBA, los compañeros, pero ahorita viene a platicar con su amigo Luis Santiago Gil. Yo creo que muchas veces hay la forma o el conocimiento que se tiene de las personas, marca la diferencia en la charla. Conozco tu carrera, conozco tu camino, Óscar, y la verdad es que me siento, primero que nada, muy orgulloso por lo centrado que has sido durante todo tu caminar en la política de este país, y sobre todo que has sabido llevar ese rumbo que sea coherente lo que dices con lo que haces. Y eso es poco de ver ahora ya en los funcionarios públicos, en los senadores de la República. Sin duda, debe estar orgulloso por los números que jaló Óscar Cantón a esta campaña a esta elección. Mucha, mucha gente te sigue, no nada más de Morena, sino de muchos partidos, te lo puedo asegurar. Y eso fue válido para la contundencia de tu posicionamiento, de tu posición el día de hoy. Sin embargo, te encuentras, nos encontramos en un escenario nacional muy diferente a todos los que hemos vivido. Hay mucha polarización por parte de todo mundo, todo mundo, todo mundo está peleando este, ¿cómo se llama? El triunfo, el que no ganó está reclamando, aunque saben que no ganaron, reclamando. Y eso aparte de desgaste, no sé si coincidas conmigo, mete a la población en una serie de discusiones que son innecesarias inútiles. Uno sabe cuando no lo favorece el voto y lo siente. Y no tendrías por qué meter a la gente en un encono, porque detrás de los líderes vienen sus seguidores. Yo he visto gente que se insulta en internet, se maldicen, hasta se amenazan por los candidatos y luego el candidato ya está en otra onda y caminando, porque así es la política. Entonces, ¿qué le podrías decir a la gente con toda esta situación que se está dando de las impugnaciones, de que nos hicieron trampa, nos hicieron fraude? ¿Cómo reaccionar como ciudadanos ante los mensajes erróneos que a veces manda la gente, pues que pierden política? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para estar otra vez más aquí en Kiosco. Que me siento como en mi casa, me siento como un amigo, como eres tú Luis, y de familia además, y que tenemos muchas afinidades, tenemos muchos valores compartidos y créeme que estoy profundamente a gusto aquí. Le agradezco y te pido que me des la oportunidad de agradecerle a la gente, la gente que votó por mí, la gente que fueron, imagínate, 656 mil 422 ciudadanos, mujeres, hombres, muchos jóvenes, muchos jóvenes, por un proyecto que ciertamente encabezado por Morena, pero personalizado con nombre y apellidos. Y entonces, yo estoy muy satisfecho, muy alegre y, claro, muy deseoso de cumplirle a la gente lo que nos comprometimos. ¿Tienes un compromiso? Todavía Oscarito, eh. La gente quería que estuvieras en la boleta para gobernador, bueno, fuiste coherente, pero mucha gente ve el proyecto de Oscar como culminando en la gubernatura del Estado de Tabasco, que por supuesto seguramente es parte del trabajo que vas a realizar, hacer bien tu trabajo para poder seguir siendo elegible para ser un gobernador de Tabasco. Es que el sueño de tu padre... Sí, sí, mira, ahorita yo me voy a concentrar en ser un buen senador, representar los intereses de los tabasqueños, de las tabasqueñas, y luego ya Dios dirá, ya, hay que ver los resultados, hay que ver las cosas y todo, ¿no? Entonces, yo quiero cooperar mucho para que la Cuarta Transformación avance con Claudia Sheinbaum en el país y con Javier May Rodríguez aquí en Tabasco. Pero también quiero hacer una profunda tarea de hacer leyes, participar en la confección de las leyes y de las gestiones. Tiene mucho problema la gente allá afuera, ¿no? Desde las calles en mal estado, llenas de baches, sin iluminación, que no hay agua, que no hay una escuela digna, que no hay un centro de salud disponible, que no hay empleo bien pagado. Los apagones, Óscar. Bueno, mira nada más qué problema tenemos con el arquitecto. Yo creo que sería una gran prioridad donde tienen que concentrarse. Tenemos que hacer. Y yo creo que si tú le dices a ustedes como senadores, ¿saben qué? Como colonias, apórtenle una granita de hacienda, 200, de a 300 pesos entre todos para comprar el transformador que es necesario para que ya no estén pasando esto. No sé, volcar a la gente en la calle a la cooperación para que dejemos de tener esto que es de primera necesidad. Los apagones, yo he visto... No, con estos calores, con estos calorones, imagínate, todo se echa a perder, la comida que tengas en un refrigerador se echa a perder. Y déjate eso, los niños, los adultos mayores, salirse a las 2, 3 de la mañana. Que no descansas. El que puede pagar la materia, el que no. Bueno, imagínate, pues son muy pocos los que pueden. Con estos calores inmediatos que no... Es un tema, tienes toda la razón. Y bueno, yo me voy a dedicar a ese tipo de temas que están afectando seriamente a la población, ¿verdad? Pero muy agradecido, insisto, en toda esa confianza. Y vamos a tener mucha claridad acerca de nuestro trabajo legislativo. Eso es lo que yo quisiera. Ahorita de regreso del corte le vamos a platicar a la gente cuál es realmente el trabajo. No es lo mismo ser un diputado que ser un senador. Ahorita tú vienes de ser diputado federal en esta representación allá en México. Pero ahora vas a pasar a ser un poco a un nivel más alto. Quizás más importante o más fuerte. Y cuáles son los lazos o las oportunidades que tienes tú para poder apoyar a Tabasco. Pero no vayan a pensar que como senador tú puedes venir a decidir cosas que no puedes decidir. Entonces, eso sí es importante que la gente sepa a dónde llega un senador. Y quiero también que aclaremos desde un principio. Todos, mucha gente, y me incluyo, estamos preocupados por esto de la reforma al poder judicial de la federación. Y estamos preocupados, yo saco conclusión, de por la mala información que hay. Porque yo no sé de qué van y no ha dicho, ustedes no lo han aclarado, el presidente no ha dicho, vamos a hacer esto, esto, esto. Esto no sabemos punto por punto. Y eso es lo que aprovechan, obviamente, los contrincantes, que no deberían de ser, todos deberíamos estar caminando juntos en un país por un buen, por un solo proyecto. Pero bueno, aprovechan para hacer humo y meternos, te van a sacar de tu casa, ya no vas a ser dueña de tu casa. Nos vamos a volver comunistas. Y ese tipo de mentiras, yo creo que tenemos los medios de comunicación, la obligación, digo, los que no tenemos lazos con nadie, ni compromisos con nadie, de aclararle a la gente. Claro. A ver qué se atienden. Y ahorita lo vamos a platicar. Con mucho gusto. Vamos a nuestro primer corte, usted está escuchando, aquí ya sus mensajes, esto les leo. Bueno, usted está escuchando Kiosco Radio a las 3, el teléfono 9931-29-5369 para que siga mandando sus mensajes de WhatsApp. Volvemos. Bien, ya estamos de regreso en Kiosco Radio a las 3. A veces, como les digo, la plática entre micrófono, entre corte, se ponen más interesantes, pues, las cosas que uno escuche, que uno platica, que no podemos decir al aire. Digo en buena libra. Y, pues, estábamos, Óscar, con la duda. Número uno, ¿qué le puedes decir a la gente, mi querido amigo, con respecto a esta reforma que se pretende hacer el Poder Judicial? ¿Es verdad que esto va a hacer que el gobierno federal ya no tenga contrapesos? ¿Es verdad? ¿Viene por ahí? No, no, no. A mí eso sí me preocuparía. Sí, a mí también me preocuparía. Si ocurriera eso, claro, sería un verdadero desajuste en el sistema político mexicano. No, lo que pretendemos es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelva a ser un instrumento en beneficio del pueblo mexicano. Que se acabe esa corrupción, esa impunidad y esa falta de justicia para el que no tiene nada. La justicia en México solamente está ahora para el rico, para el poderoso, Luis. Y eso lo sabemos todos, lo sabemos todos. Hay personas que tienen dinero y son unos violadores, son unos asesinos, son unos políticos rateros, y los ves que al otro día un juez nos deja en libertad. Eso no puede seguir siendo. Pero, al final de cuentas, ¿cuál es la esencia de esta reforma? Es que el pueblo de México sea quien elija con el voto libre y secreto a los ministros de la Corte, a los jueces, a los magistrados. Pero, ¿qué nos va a proponer, Oscar? Bueno, está la iniciativa y plantea que tiene que haber propuestas del presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Otras propuestas las harán los diputados federales y los senadores de la República, el Congreso de la Unión. Y otras propuestas las hará el mismo Poder Judicial, para ver lo de la carrera judicial. Entonces, todas esas propuestas, esas tres partes. O sea, va a haber un grado de selección importante para que quede bien coladito quién va a estar en una elección. Porque yo decía, ¿cómo voy a saber yo qué cabrón es ese señor o que me digan que es un magistrado o que estudió? ¿Cómo voy a saber si es bueno o si es malo? Bueno, precisamente porque va a haber una información disponible desde el que ha hecho su currículum. Pero también habrá un órgano técnico. Un órgano técnico que verá que se reúnan todos los requisitos. Que sea abogado, que tenga tantos años de servicio para poder ser juez, tantos años para ser magistrado, solvencia moral. Solvencia moral. Entonces, ese cuerpo es el que va a ayudar para tomar la decisión. ¿Pero los partidos van a ser tomados en cuenta? Los partidos políticos no. O sea, digo, en el Congreso de la Unión. Ah, bueno. En el Congreso de la Unión van a actuar y van las fracciones parlamentarias a proponer a miembros. Ahí sí van a actuar. Pero como miembros del Congreso, no como partidos políticos. Perfecto. Pero hablaba que me gustaría como por la pluralidad, para que no digan... Sí. No, no nos tomaron en cuenta. Ah, totalmente. Por eso ahí van a estar representados todas. Eso le daría mucha tranquilidad a todo el mundo. Y después de eso, entonces ya irán a una boleta electoral en una elección que va a organizar el INE, el Instituto Nacional de Elecciones, y le van a preguntar al ciudadano, de esta lista, ¿a quién quieres para juez de tal circunscripción? ¿A quién quieres para ministro? Y va a votar la gente. Lo mismo ocurre ahora. Mira, mira, Luis. Muchas veces la gente no sabe quién es su diputado. ¿No? ¿O no? Y lo vota. Llegan y reponen por el partido. Y lo vota. Sin embargo, no hay un mecanismo como ahora lo va a ver con los jueces y ministros para saber dónde estudió, cuánta experiencia tiene, en qué casos ha estado. Puedes entrar, googlear tú su nombre y saber si ha estado metido en escándalo. Pero no van a hacer campaña ellos. No. Ellos no van a hacer campaña. Sí, van a hacer campaña porque la gente los va a votar. Ok. Van a hacer campaña para que los conozcan. Ok. Para que cada día... Recordarían toda la República. No, dependiendo qué tipo de encargo requieres. Sí, pero los meros, meros machuchones de la Corte, sí tendrán que ser conocidos de toda la República. Claro, claro. Y tendrían que ir a hacer pláticas y decir yo soy gente. Sí, yo soy así, como una campaña política. Pero no hay partidos. Pero no hay partidos. Ok. No hay partidos. Entonces, hay que recordar que esto es un sistema muy parecido al que se utiliza en Estados Unidos. Sí, allá votan hasta por el sheriff, ¿no? Todo. El fiscal y todo. Entonces, Luis, no hay que tenerle miedo a la gente. Que la gente decida. ¿Por qué la gente decide quién va a ser el titular del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no queremos una monarquía, no? Bueno, queremos un presidente elegido democráticamente. ¿Por qué la gente vota por diputados y por senadores? Porque queremos una democracia participativa. Bueno, ¿qué tiene de malo que vote por los jueces, ministros y magistrados cuando son el otro poder? En ese sentido, yo creo que no tendría nada de malo si son libres e independientes de cualquier enlazo político. Lo van a hacer. Lo van a hacer. Oscar. Lo van a hacer. Eso me tranquiliza. Mucha sí te creen. Entonces, es que eso es lo que va a hacer. Y eso es lo que vamos a estar informando. Mira. Aguántame los cortes ya. Los patrocinadores se entenderán ya. Yo les platico que ya la semana próxima comienza un parlamento abierto. En donde vamos a escuchar, yo soy diputado federal en funciones, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, entonces vamos a escuchar a colegios de abogados, a barras de abogados, pero vamos a escuchar a los propios ministros de la corte, a los jueces, a los magistrados, a los trabajadores del poder judicial, porque les han querido espantar que se le van a quitar sus logros sindicales. No, nada de eso. Es como la serie de rumores de que Claude Sheinbaum va a cerrar la villa de Guadalupe, que va a acabar con todas las iglesias o como que se va a acabar con la propiedad privada. Nada de eso, hombre. Puro chisme, puro cuento, pura especulación. Incluso estaban compartiendo una supuesta constitución por parte de Morena que hablaba de la extinción del dominio, o sea que ya no ibas, ibas a ser el encargado, pero no ibas de... No, hombre, no, nada de eso, mira. Además, ni creo que México esté preparado para aguantar. No, no, yo no creo que ningún país esté preparado para eso. Que te diga, ¿qué crees que lo que trabajas todos los días no es tuyo, no? No, yo nada más te digo una cosa, yo creo que como senador, yo ahorita tengo mi casa, ¿tú crees que yo voy a aprobar una ley en la que solito estoy firmando para que me quiten mi casa? No, 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 no. No, pues entonces es de locos. No, nada de eso, mira, eso es parte de la campaña sucia de la derecha, de los conservadores que quisieron oponerse a la 4T, pero ya los barrimos. Y mira, Luis, también te recuerdo, el 2 de junio nosotros le preguntamos a la gente si quería apoyar el plan C, si quería que Morena tuviera más poder para modificar la Constitución, como contestó la gente, con la mayor votación de toda la historia, nos dio la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, por tres senadores, no tenemos en la de el Senado, pero vamos a trabajar con fuerzas políticas de oposición que estoy seguro van a ser razonables, pero Claudia Sheinbaum fue elegida por casi 36 millones de votos. Oscar, hay algo que quiero mencionarte, somos amigos y no podría quedarme callado, algo que yo he pensado y que me siento obligado a comentarte porque así lo sentí yo, yo siento que arrancaron las campañas demasiado antes todos, primero ustedes como Morena y luego le siguió la oposición, eso al pueblo de México es como saturante, o sea, te saturas de tantísima información durante tantísimo tiempo que yo creo que son cosas que se deben de pensar mejor para las próximas elecciones, sobre todo, ¿cómo se llama? Cuidar mucho en no saturar de tanta información a la gente y que se hagan en tiempos razonables, porque mucha de la gente dice que porque empezaron ustedes con la elección de sus interina, esto les sirvió como campaña y podría pensarse que bueno, estuvieron ocupando más tiempos públicos y todo eso, pues para, por un objetivo pero también funcionó, funcionaba para otros sin que así sea, entonces, poner las reglas un poquito más parejas porque no haya esa, yo no, yo la verdad sí creo que barrió Morena porque el pueblo está hasta la madre y además se ha resentido con el PRI, con el PAN, con el PRD, con este, con el Movimiento Ciudadano, ¿por qué? Pues porque ya tuvieron su oportunidad y luego cuando vuelven a tener la oportunidad para presentar una propuesta, pues la abandonan los mismos impresentables de siempre, entonces la gente, mucha gente sintió que eso era un insulto, o sea, todavía me vienes, nada más faltaba que me volvieras a poner a Salinas de candidato, mucha gente pensaba así, entonces dicen, no, pues yo no voy a votar por eso, sin embargo, son seis años, muy poco tiempo para poder decir a fondo si realmente ese proyecto de la cuarta transformación va a ser tan maravilloso para México, creo que el 3 Maya necesita tiempo, creo que la refinería necesita tiempo, el plan que hizo el presidente, el transísmico se llama, el trans, sí, el interoceánico, me parece a mí excelente, ya espero, la cosa es que la gente espera que resulte así, y no es así, tienes, tiene que haber un tiempo para que empiece a funcionar, con el aeropuerto no estuve de acuerdo, ni lo estoy, pero son cosas que se pueden corregir, sin embargo, esos tres, por ejemplo, si funciona la refinería, si esto, lo del 3 Maya y lo otro, todavía necesita tiempo para su desarrollo y demostrarlo, si se puede. Hay más proyectos muy interesantes en el de la doctora Sheinbaum, que siento de verdad que le haría muy bien que la gente pudiera ver de qué manera les va a afectar directamente, hablabas del campo, que eso es muy importante, el campo está abandonado en México, los proyectos de los programas sociales que se dirigieron al campo no fueron bien operados, no sé si por mi experiencia, o no sé, ya sabes que todos los partidos y en todos lados siempre se cuelgan al bandido, y entonces empiezan a aprovecharse de ese tipo de cosas, esta es una petición que estén más pendientes de esos programas que ya realmente tienen que llegar, pero también que le den seguimiento a lo que sí está funcionando, que sí hay cosas que están funcionando, no necesitamos más encono entre la gente, tienen que darles a ustedes la tranquilidad para saber que ya México no está peleado, ni Morena, ni los morenistas, ni los priistas, ni los petistas, ni los panistas deben de ser pretos, el pueblo de México es uno, y entre todos tenemos que sacar adelante este proyecto, ¿no te parece? Claro, pero mira Luis, yo creo que la polarización no existe en México, no es polarización, es un grupo, un grupo dirigente en los partidos de oposición y en clases empresariales que está queriendo llevar al pueblo de México a una confrontación. A través del miedo. Del miedo y de amenazas y de muchas cosas, pero sobre todo de mentiras, de difamaciones, de calumnias, porque al final de cuentas, ¿cuál es el resultado de la elección? El resultado de la elección es que Claudia Sheinbaum tiene 36 millones de votos y el 60% de la gente que votó, votó por Claudia Sheinbaum. Pero el 40% no, Oscar, ¿qué van a hacer con ese 40%? Estoy de acuerdo. Aquí hay muchos que me han escrito que no son de esos 40%, dice, por ejemplo, Morena habla de democracia, pero aquí en el municipio de Centro no nos dejan elegir a nuestros delegados, nos los imponen. ¿Te parece que eso es correcto? No, pues no, ya Javier May anunció que va a presentar de inmediato una iniciativa. ¿Lo van a dejar? Ah, claro, los delegados tienen que ser elegidos por el pueblo. Yo lo dije muchas veces y lo sigo sosteniendo, no puede ser que en unos rubros vayamos aumentando el nivel de participación de la gente y de responsabilidad como la elección de los ministros o de los consejeros del INE y que les quitemos la elección de sus delegados municipales. ¿Eso en qué cabeza cabe? Exactamente, no se va en contra de lo que está en usted. Esa fue una tontería y eso fue un retroceso democrático, pero se va a corregir. Hubo muchos errores el sexenio pasado, yo creo que lo están aceptando. Aquí en Tabasco, en el gobierno de Tabasco, siento que nos quedamos a la deriva. Sí, claro, no en el sexenio pasado, lo hubo en el sexenio pasado, pero también en este. ¿Cómo es posible hacer un distribuidor vial? Ah, bueno, sí en este, a ese me refiero, el distribuidor vial al revés, me dice mi hermano que es constructor, le digo, oye hermano, pero ¿cuál es el problema de eso? Mira, y entonces volteó virtualmente, lo construyeron al revés, hermano, nada más eso fue, y por eso nunca va a quedar bien, porque están bebés. Nunca va a quedar bien, ¿eh? Y son errores muy grandes, muy costosos, pero que deben dudarle la cara a la ciudadanía, ¿cuándo la cagamos? No, no. Vamos a resolverlo. No, no es suficiente, no, Luis, no. Es que si las hurras que hay que hacer, dar la cara y resolverlo, ¿no? Porque somos perfectos. No, 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 yo nada más digo, ¿quién es el responsable? Sí, claro, tiene que haber responsabilidades. Hay que castigar. Claro. Hay que castigar. No sirves para esto, hermanito, ¿no? No, 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 hay que castigar. Esto fue tu error, porque es dinero público y vas para la cárcel. Sí. Vas, no solo inhabilitación, no solo te corro del puesto, vas a la cárcel, porque has dañado el edario público. Yo soy, yo quiero ser más a fondo, porque no es nada más de reconocer, ¡ay, la fallé! Pero no es posible, todavía no queda, todavía no queda. Y siguen que ya van en la sexta, en la séptima etapa y pura mentira y millones y millones de pesos más. Y eso es algo que quiero señalar, ahorita que nos están escuchando ustedes, porque mucha gente piensa que la gente que está en Morena o los políticos de Morena o la gente que está dirigiendo el país, incluyendo ya a Óscar, pues todos están de acuerdo en todos a encubrir a los morenistas, este, porque es morenista no voy a decir nada, aquí está Óscar hablando que fue una zurrada mayor eso que pasó aquí y que tiene que haber consecuencias. Claro. Aquí hay mucha gente que, como ustedes, y lo voy a decir, dice, se nos está cayendo en pedazos el país, Luis, dice, no cambiamos por uno que se supone que haría las cosas diferentes en este sexenio, que sigan dando programas sociales, pero que se den las condiciones necesarias para desarrollarse de verdad, que no importa que le regalen de nuestros impuestos, pero que me aseguren seguridad y desarrollo, porque la verdad es que los impuestos, en los impuestos no los veo en obras sociales que beneficien realmente al pueblo, o sea, el seguimiento que yo te decía. Hay gente que le dan becas, hay gente que lo agarra para andar de borracho, o los jóvenes pagan en la cantina con la del bienestar, o sea, ver que a alguien tú le das una tarjeta, una beca como estudiante y vas a checar que el próximo semestre llegue, ¿qué? Drogas. Drogas también, el próximo semestre, oye, está sosteniendo, bueno, te lo voy a estar en la cantina, pero está sosteniendo tu calificación y vas bien, adelante, pero si no tienes resultados. Con resultados, hombre, con resultados, con una supervisión, con una vigilancia, y yo sí creo que todo puede ser revisable, pero lo que sí creo también es que no podíamos seguir con ese esquema neoliberal que empobreció a todo el país y empobreció a 60 millones de mexicanos. Eso es lo que teníamos que parar y lo ha parado la 4T. Ah, que ha tenido desacierto la 4T, por supuesto, ahí está Segalmex, por ejemplo, pues eso lo ha reconocido propio presidente de la República, hay más de 25 personas en la cárcel por lo que ocurrió en Segalmex. Y yo sostengo que no nada más es de pedir perdón o dar un perdón, no, tiene que haber culpables, responsables y que paguen sus culpas, que devuelvan el dinero robado. Mucha gente piensa, qué bueno que tocas el tema de Segalmex, mucha gente piensa que el presidente protege a su amigo. Y yo creo que si estás al frente de la cabeza de esto, no se te van tantos millones de pesos sin que te des cuenta que están saliendo. Yo creo que por lo menos él debería solventar realmente que no... Todavía no han terminado las investigaciones, siguen en curso y se siguen deteniendo a funcionarios involucrados. Ahora la bronca es recuperar la lana. Por eso, es que esto es lo importante, no sólo sancionar con cárcel, sino cómo puede resalcir el dinero, que al final de cuentas es lo que va a servir para el desarrollo. Entonces, yo sí creo que hay muchos aciertos en la 4T, pero que en Tabasco necesitamos que haya un verdadero aterrizaje de la Cuarta Transformación. Y para mí... Eso es su permiso de los funcionarios, Oscar. No puedes ponerlo en la policía alguien que no sabe. No. En tránsito, todos los días me llegan quejas de las sincronizaciones de los semáforos. No hay semáforo, tú lo has visto, has pasado por aquí. Sí, claro. Lo manejo a mi hermosa. También pasa cerca por el reloj donde estaba el reloj de las tres caras. Ese semáforo, cuánto tiempo tiene que no sirve. Sí. El malecón está mal planeado. Bueno, es que todos los servicios municipales están pal perro, hombre. Mira, las calles llenas de baches, sin luz, mira, es llena de basura la ciudad. Y bueno, tenemos muchos problemas. Lo que hay que entender es que venimos de un abandono y de un rezago de varias décadas, de varios sexenios, que tenemos que ir recuperando, aunque sea poco a poco. Y ya emprendimos ese camino. Estoy seguro que la gente así lo entendió, así lo ve, y por eso luchó para que siga la cuarta transformación gobernando. Vas a seguir siendo el gestor que ha sido siempre. La gente va a poder seguir diciendo, oye, Oscar, mira cómo está esta colonia. Sí, voy a seguir ayudando con las gestiones, todas ante las dependencias federales, básicamente. Y señalando lo que está mal. Ah, claro, claro. Es lo que necesitamos. Yo siempre hablo, claro. Yo no pertenezco a una mafia o a un grupo o... Yo no le debo esta senaduría, Luis. A nadie, en lo personal, a nadie. Yo le doy gracias a Dios, en primer lugar, y a la gente. De hecho, ya te andaban dando empujones. Ya que estamos lejos de esa parte, ya te habían dado tu puntapé por acá, acá en Tabasco, y mira que en México. Dijeron, ¿cómo van a sacar a Oscar si es el que tiene más votos? Y además, somos los que ganamos todas las encuestas. Por supuesto. Y resulta que no querían que estudiéramos. No querían, ¿no? ¿Pero por qué? Porque aquí hay una repartición entre grupos del poder y no nos quieren. Pero ahí me prestamos cerca a la gente. Que no lo creas, ahí, en lo personal, me prendiste una esperanza. Lo que yo, cuando escuché, no, pues que aquí no salió una encuesta. ¿Cómo no va a salir si todo el mundo quiere ese hombre? Me quedé, dije, y yo lo escuché cuando lo dijiste en el programa. Espérense, tranquilos, o sea, tienen que revisar. Cuando viene de México, no, es que va a Oscar porque Oscar garantiza los votos. Pues sí, porque en el Consejo... Entonces me diste una esperanza de decir, caray. En el Consejo Estatal de Morena, acuérdense que hay dos grupos, y los dos grupos dijeron, tú pones dos y yo dos, que es un grupo. Y no le importaba qué pasaba afuera, qué pasaba con otros que somos militantes de Morena, pero que no pertenecemos a ninguno de esos grupos. Pero sin embargo, hay mucha gente que apoya nuestro proyecto. Y así ocurrió también en los municipios. Y a ellos les debes esto. A eso te referías. Sí, sí, sí. La gente que ha confiado en ti. Vamos a ir a un corte. Claro, claro. Seguimos platicando, son las tres de la tarde con cuarenta y cinco minutos, cuarenta y seis minutos. Y usted escucha Kiosco Radio, a las tres. Tres de la tarde con cincuenta y tres minutos. Usted está escuchando XCBA noventa y uno punto siete, su frecuencia modulada. Yo sé que ustedes me garrotean cuando no digo algo o cuando digo de más. Yo creo que sí es importante que Oscar escuche todas las voces porque Oscar, pues sí, es el... Ahorita es diputado federal, pero es de, como siempre se lo he dicho, de los tabasqueños. Y ahorita también ya es electo senador de la República, de los tabasqueños, todos. También del cuarenta por ciento que no votó, no votó por Morena. También esa responsabilidad es lo que me ha dicho él que trae encima, lo acaba de decir. Me mandan este mensaje, vamos a poner los créditos para decirlo. Buenas tardes. Estoy oyendo al señor Cantón Cetín y la verdad es una burla. Es una burla lo que el señor pretende solapar al presidente al decir que se va a hacer una selección. Es de todo mundo sabido que si el presidente propone es para que le sirvan al presidente y tenga poder absoluto. Así que no nos hagamos tarugos, por favor. Muy buenas tardes, con el gusto de siempre le saluda Juan Enrique Ayala. Eso me gusta, que siempre lo signe alguien con su cara, que es, yo soy este. A ver, Oscar, mucha gente piensa que el presidente va a ponerlo, pero el presidente ya no va a ser presidente cuando eso suceda, ¿no? Claro. Le va a quedar que... Las leyes no se hacen en función de un presidente. Yo lamento mucho que ese señor llamado Juan... Así hay mucha gente que tiene sentidos así, Oscar. Sí, pero yo lo lamento mucho que tenga ese sentir, porque me parece que les falta información y que menosprecian al pueblo de México. Y que anula la característica de cualquier senador y diputado de su individualidad como seres humanos. Pues sí, pero yo lo que recomendaría es que primero lean la iniciativa. Los jueces, los ministros, los magistrados, van a ser elegidos por el pueblo, van a ser propuestos para que cumplan con requisitos de ser abogado, de tener experiencia en la carrera judicial, por un comité técnico. Pero van a ser propuestos unos por el poder ejecutivo que es el presidente de la república, otros por los senadores de la república, otros por los diputados federales, otros por los propios ministros del poder judicial para asegurar una carrera judicial. Que cumplan los requisitos y que no tengan nexos por ningún partido. Y no va a intervenir ningún partido político. Pero, después de eso, ese comité técnico va a determinar quiénes pueden, quiénes son aptos, y van a ir a una elección que va a organizar el Instituto Nacional Electoral, el INE. Al final de cuentas, el pueblo es el que va a decidir quién va y quién no va. Como lo hace ahorita, el pueblo fue el que decidió que perdiera Xochitl Galvez y que ganara a Claudia Sheinbaum. Ellos, ellas dos, pusieron sus propuestas y se recorrieron el país, pero al final de cuentas, el pueblo decidió. Igual el pueblo decidió quiénes quería como senadores de la república, como diputados federales. O sea, que fuera bueno, debe ser claro, que difundan las reformas para que la gente las conozca y que no sea nada más así de romplón, sobre todo esa, y puedan de alguna manera tomar una decisión informada. Exactamente, conocer realmente. Sí, 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 mira Luis, yo les informo, y qué bueno que hacen esa pregunta, que en primer lugar, esta es una iniciativa presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que está desde el 5 de agosto de este año, del 2024. En primer lugar, es pública, está publicada en internet, en todos los sitios que tú quieras, primer lugar. Segundo lugar, la otra semana, la próxima semana, comienza un parlamento abierto, va a haber una serie de encuestas. Los mismos ministros van a participar, me decías. Sí, van a participar, pero no solo los ministros, los magistrados, los jueces, los trabajadores de cualquier rango del Poder Judicial, para que vean que no son afectados sus derechos laborales, y van a participar abogados a través de sus colegios, de sus barras, de sus agrupaciones gremiales, pero va a participar el que quiera, el Congreso mexicano va a estar abierto. Después de eso, es que se va a trabajar en las comisiones, y ya determinar quiénes van, por parte del órgano técnico, a la boleta electoral. A una elección en una casilla, así como se eligen, insisto, diputados o presidentes de la República. Y nadie te va a andar tocando la puerta para decir por quién vota. Y entonces tú vas a decir por quién vota. Informado. Ya informado. Perfecto. Y qué bueno que dicen, o es que no conocemos. Bueno, es que de eso se trata, que el ciudadano procura informarse todo, porque ahora, ¿qué a poco no mucha gente vota con los ojos cerrados y no sabe ni quién es el diputado? Sí, claro, mucha gente. Ni quién es el senador, ni quién es el presidente municipal. Oscar, ¿cuál es finalmente, en 30 segundos, tu mensaje para el pueblo de Tabasco? Antes que nada. Para el 40 y el 60. Antes que nada, agradecerte esta oportunidad, Luis, me da mucho gusto. Y decir que tengan confianza todos los ciudadanos de que su voto, su participación, es tomada en cuenta y es respetada, y que la Cuarta Transformación llegó para mejorar la vida institucional, no para destruirla ni para dañarla. Y que la división de poderes no significa el privilegio de unos cuantos, significa que funcionen y que cada uno cumpla con sus facultades que la Constitución marca. ¿Te comprometes a darle el pecho a la sociedad? Por supuesto que sí. Listo. Por supuesto que sí. Era lo que querían escuchar, ¿no? Aquí está, se ha dicho, y él mismo dice, le pone el pecho, ahí está, para que ustedes le pregunten, van a leer todos los demás mensajes, son miles, y este, pues yo quiero agradecerte, Óscar, el favor de que hayas venido, te veo cansado, ha estado en todos los medios, pero le agradecemos sobre todo a ustedes el favor de su atención. El lunes, en punto de las tres de la tarde, él fue, bueno, él es todavía, Óscar Cantón Cetina, senador, virtual senador de la República, nuestro senador tabasqueño, y el lunes seguiremos platicando, pues de qué es lo que pasa aquí en Tabasco, en Kiosco Radio, las tres que tengan. Buenas tardes, muy buen provecho, pero sobre todo, que Diosito, nos eche la mano, nos bendiga a todos. Gracias, Óscar. Muchas gracias, bendiciones a todos.